Mi gente, Fernando Aquino en Jerónimo Show. Estamos viviendo un momento histórico en Estados Unidos. Es el juicio a Donald Trump. El primer juicio criminal en donde hay una persona que ha sido presidente de los Estados Unidos y primera vez que se juzga o que se acusa a un expresidente, o a un presidente en este caso, un expresidente en el caso de Trump, de forma criminal. Es histórico y esto es, además, un hecho muy importante porque estamos en medio de las elecciones. Esto va a tener un impacto de una u otra manera en las elecciones. Y yo creo que es un tema importante porque muchas personas no saben exactamente lo que está pasando porque Trump está en las noticias todos los días con un caso diferente. Bueno, ahí tiene cuatro casos en los que está acusado. Este será, este caso que está ocurriendo ahora en Manhattan, el primer caso y probablemente el único que ocurra antes de las elecciones, que son el 5 de noviembre de este año, las elecciones presidenciales. Y por eso todos los ojos están puestos en Manhattan, en la corte criminal de Manhattan, donde se está ventilando este caso y todas las interrogantes que han surgido en torno a esto. Lo primero que hay que decir es que esto va a ser un circo. Esto va a ser un circo. Es lamentable porque en vez de estar discutiendo cuáles son las prioridades del país, cuáles son las propuestas que van a traer estos candidatos a la presidencia, vamos a estar entretenidos por lo menos 11 semanas, que es lo que se estipula, va a durar este juicio, por lo menos 11 semanas. Bueno, esas 11 semanas, cada semana, por lo menos 4 días de audiencias. Los miércoles están libres y los fines de semana. Y durante todas esas audiencias, Trump tiene que estar presente. Algo que va a ser muy incómodo para un personaje que está acostumbrado siempre a estar en la silla del jefe, a decir lo que quiere, a tomar decisiones de una forma unipersonal. Muchas veces, cuando usted tenga una corte, no puede hacer eso. De hecho, ya el juez le impuso una orden de silencio, la cual ha violado a Trump. Y la fiscalía ya puso una moción para ver cuál va a ser la pena que se le va a aplicar por violar estas normas del juez de silencio, que pueden ir desde mil dólares por cada vez que Trump hable de este caso. La orden es que no puede hablar de los familiares, ni de los testigos, ni de las personas que están implicadas en esto. Y cada vez que viola esta orden, el juez le puede aplicar una multa de mil dólares, lo cual no es nada para Donald Trump, pero también puede aplicarle un máximo de 30 días de cárcel por violar cada vez. O sea, que me imagino que ya los fiscales dicen que ha violado la norma como tres o cuatro veces. O sea, que quizás una estrategia que puede usar el juez es primero ponerle una advertencia, ¿verdad? Y después ponerle una multa y después enviarlo a la cárcel. Le sigue violando porque parece que Trump está usando esto como una manera de hacer campaña. Acuérdense, señores, y eso es una de las cosas que tenemos que analizar, que para Trump yo creo que esta va a ser una de las campañas más baratas del mundo porque él está usando el argumento de que es una víctima, incluso se ha comparado con Jesucristo en muchas ocasiones, ha usado esto para recaudar dinero. O sea, realmente está basando su campaña en todos los casos judiciales que tiene y hay personas que, bueno, lo ven como una víctima, ¿no? La otra, el otro ángulo que hay es que si lo mejor era dejar a Trump entonces sin enjuiciar, entonces dejarlo sin enjuiciar porque mucha gente considera que va a ser un juicio muy costoso, que no valía la pena, etcétera, pero entonces la interrogante es, entonces él está por encima de la ley. Hay que dejar lo que haga todo lo que le sugane y está por encima de la ley. Entonces hay mucha interrogante en torno a este caso. Mucha gente no entiende porque Trump tiene cuatro casos ahora mismo pendientes. Tiene un caso en Georgia y tiene dos casos federales en Washington. Uno por el 6 de enero, otro por la interferencia en las elecciones en Georgia, en donde quería cambiar el resultado. Y este caso, que es un caso que se viene ventilando desde hace mucho tiempo. Este caso comenzó, este hecho comenzó antes de Trump ser presidente y está vinculado a la actriz porno. Bueno, se le dice actriz porno, ¿verdad? Nosotros le decimos otra cosa, pero bueno, profesionalmente se le llama la actriz porno, ¿verdad? y Stephanie Clifford, mejor conocida como Stormy Daniels, a la que está en medio de este caso porque el alegato es que Trump trató de encubrir unos pagos que le hizo a ella para evitar que esto saliera a la luz pública en medio de las elecciones con Hillary Clinton y evitar ese escándalo. Esa es más o menos la acusación. Entonces, por eso la acusación tiene también un perfil electoral. Mucha gente dice, bueno, pero si le pagó a una prostituta, ¿qué importa? Etcétera. Pero no es solamente eso, es que él le pagó a la prostituta en parte del alegato para evitar que esto le hiciera daño en las elecciones. Y para hacer eso, entonces, tuvo que hacer algunas maniobras que es de lo que se le está acusando. Se le está acusando de falsificar récords para esconder este hecho, haciéndose pasar como que unos pagos que él estaba haciendo a su abogado eran realmente pagos para callarle la boca a Stormy Daniels. Esto ocurrió en el mismo momento en que ocurría otro escándalo en torno a Donald Trump con otra actriz porno, ¿verdad? Karen McDougal. Acuérdense que hubo un escándalo en el que se acusaba que Donald Trump le había pagado a una revista para que matara las historias en relación a esta relación que él tenía con esta otra señora, esta actriz porno, ¿verdad? Y eso también se ventiló en ese momento. Bueno, este caso destapa una caja de Pandoras en cuanto a la política en los Estados Unidos. Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿puede Trump ser presidente aún siendo acusado de estos casos tan serios? La respuesta es sí, él puede ser candidato. Definitivamente la Constitución no contempla ninguna... La Constitución lo que contempla es que usted tenga 35 años de edad y que sea ciudadano norteamericano nacido en los Estados Unidos para usted poder ser candidato a la presidencia. O sea, usted puede ser candidato. De hecho, ya hemos tenido candidatos que han sido... candidatos desde la cárcel. Bueno, tuvimos el caso de Eugene Debs que fue candidato en el 1920, ¿verdad? Y el otro caso fue más reciente que fue con Lyndon LaRouche en el 1992 que también fue candidato. Pero ninguno de estos candidatos eran candidatos con potencialidad de ganar como lo es Donald Trump. Entonces eso le añade, ¿verdad? Le añade más a este problema, ¿verdad? Que tenemos ahora en el que estamos concentrados en este circo en el que se está viendo si la persona que tiene potencialidad o uno de los que tiene potencialidad para ser presidente de la República podría ser condenado a la cárcel antes de las elecciones. ¿Qué ocurriría si Trump es condenado a cárcel porque le puede tocar cárcel por este asunto y gana las elecciones? En el hipotético caso de que gane las elecciones. Bueno, hay varias opciones. Una es que que el vicepresidente decida el vicepresidente que él escoja decida calificarlo como incompetente y usar la enmienda 25, ¿verdad? En que si el presidente no puede desempeñar su cargo asume el vicepresidente. Para eso fue la enmienda 25 porque puede ocurrir eso, ¿verdad? En que un presidente no pueda estar inhabilitado de gobernar. El otro punto es que él puede perdonarse a sí mismo lo cual no tiene precedentes. O sea, eso terminaría en la Suprema Corte porque si él decide perdonarse a sí mismo aunque eso es problemático porque un presidente no puede perdonar a nadie por acusaciones estatales. Solo puede perdonar por acusaciones federales. Entonces, eso terminaría en la Corte. Eso sería un desastre en términos de controversia jurídica. Lo otro que puede ocurrir es que Biden en caso de que Trump gane las elecciones y esté preso puede decidir perdonarlo para evitar una crisis. Biden podría decidir perdonarlo pero de nuevo. O sea, entonces eso también sería una pregunta para la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que por lo pronto lo que tenemos que hacer es seguir observando qué va a pasar en este caso. Yo quiero leer porque mucha gente como de nuevo hay tantos casos que la gente no sabe por qué es que se está siguiendo este caso en Manhattan ahora específicamente y yo quiero leer la la acusación formal que leyó el juez a los jurados para instruir a los jurados como los partidos no pudieron ponerse de acuerdo para que ellos sepan qué es lo que se está ventilando aquí. Según el juez Juan Merchan que es el juez que está presidiendo este caso lo que la instrucción que él le dio al jurado dice así estas acusaciones reflejan en esencia que Donald Trump falsificó registros comerciales para ocultar un acuerdo con otros para influir ilegalmente en las elecciones presidenciales del 2016 específicamente se alega que Donald Trump creó o provocó registros comerciales falsos para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos realizados a Michael Cohen Michael Cohen era el abogado de Donald Trump que ahora está sirviendo como testigo en contra de Donald Trump al caracterizarlos como pago por servicios legales prestados de conformidad con un contrato de anticipo en la acusación se alega que de hecho los pagos tenían como objetivo reembolsar a Michael Cohen el dinero que le pagó a Stephanie Clifford también conocida como Stormy Daniels en las semanas previas a las elecciones presidenciales para evitar que ella revelara públicamente detalles sobre un encuentro sexual pasado con Donald Trump o sea ese es el caso que se está ventilando en Manhattan no es tan simple como decir bueno contrató a una prostituta y le pago no es tan simple como eso sino que esto también tuvo se supone un efecto en las elecciones presidenciales de ese año y estas acusaciones se está acusando de falsificar cuatro registros perdón 34 registros comerciales y la fiscalía que está encabezada por Alvin Bragg va a tener mucho trabajo para demostrar esto ante la corte y ante el jurado que también tiene una gran tarea por delante porque lo que ocurra en ese juicio va a tener una repercusión a nivel internacional a nivel nacional bueno de la persona que ocupa el cargo más importante en el mundo que es el presidente de los Estados Unidos así que con esta reflexión les dejo hasta el próximo Jerónimo Show ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina